Estamos hablando de unas deformidades que afectan al cráneo y al desarrollo de la cara. Es una patología no muy frecuente que se puede presentar dentro de un síndrome general o aislada. Afecta a bebés, está presente en el nacimiento, se va desarrollando la fusión de una sutura en el cráneo que deforma el crecimiento de la cabeza y tiene repercusión a nivel estético en la órbita. Por lo tanto estamos hablando de bebés que se van a tratar de manera ideal aproximadamente a los 9 meses de vida. La deformidad estética que sabemos que va a ser progresiva en el tiempo y que nunca sabemos a qué nivel va a llegar pero que va a ser incapacitante para el niño y que le va a marcar si no se trata. Y a nivel neurológico hasta un 15% puede desarrollar en las cráneos y nostosis aisladas, puede desarrollar problemas neurológicos. Aunque insisto que la principal indicación es la repercusión estética y social en los niños. El sistema de navegación y cirugía guiada en las deformidades y síndromes craneofaciales permite hacer una cirugía de predicción y precisión. Es un trabajo multidisciplinar que hacemos en el Hospital Gregorio Marañón entre los servicios de neurocirugía, masilostracial y bioingeniería de la Universidad Carlos III en colaboración con la Universidad de Washington y que nos va a permitir el tratar a estos pacientes con unas expectativas de mejoras reales. La principal ventaja que tiene esta metodología que hemos desarrollado es la cuantificación de la deformidad basado en datos objetivos que nos proporciona la Universidad de Washington cómo tendría que ser ese cráneo ideal. Diagnosticamos al niño, diagnosticamos su grado de deformidad y hacemos un patrón virtual de cómo debería ser esa cabeza y desarrollamos una serie de plantillas que nos guían en el momento de la operación la remodelación de ese cráneo. Una vez que lo tenemos remodelado, con sistemas de cirugía guiado por imagen que nos proporcionan los ingenieros, recolocamos ese fragmento y nos aproximamos prácticamente de manera perfecta a la planificación virtual. Conseguimos que un cráneo deformado y una órbita deformada se convierta en un cráneo y una órbita normal. Hemos desarrollado un método para poder planificar comparando el cráneo de niño-niña con cómo debería ser mediante una base de datos de sujetos normales que nos proporciona una colaboración directa con el Children's Hospital de Washington DC en Estados Unidos. Esta planificación lo que hacemos es, se ha creado una base de datos de cómo es un niño de diferentes edades y cuando cogemos el TAC, el escáner del paciente en este caso somos capaces de alinearlo con esa base de datos y encontrar el sujeto al que más se parece y calcular cómo debería ser el cráneo de esa edad. Este método tan flexible que permite ser capaz de calcular el cráneo de un niño de 8, 9, 10 meses incluso aunque tenga una superficie craneal más pequeña de lo que debería para su edad esto no se había empleado hasta ahora para este tipo de tratamientos. La técnica quirúrgica para la reconstrucción de las cráneosinostosis y la remodelación está estandarizada hace muchos años y tiene dos fases. Hay que remodelar y reposicionar los fragmentos orbitarios y también los fragmentos craneales, la frente en este caso. Lo que hemos hecho tradicionalmente es darle la forma y posicionar esos fragmentos según criterios subjetivos del propio cirujano. Lo que nos aporta esta técnica es que los ingenieros nos dan un objetivo de tratamiento, digamos una meta a conseguir y nos dan los elementos necesarios para poder conseguir esa meta. Es decir, reposicionamos los fragmentos en el sitio correcto con la forma que habíamos predefinido en la planificación quirúrgica. Pues desde luego ganamos precisión, conseguimos el resultado que queríamos conseguir, no queda a expensas de la subjetividad del equipo quirúrgico y también reducimos el tiempo quirúrgico que es siempre un beneficio para estos niños que requieren cirugías prolongadas con tiempos anestésicos prolongados. Este sistema de navegación que hemos desarrollado es pionero en el mundo porque es el primer sistema, somos el primer grupo que ha combinado la navegación quirúrgica con visualización en realidad aumentada y fotografía 3D para el tratamiento de la craniosinostosis. O sea, la fotografía 3D es básicamente adquirir muchas fotos dentro del quirófano desde distintos puntos de vista y usar todas esas fotos para fusionarlas y realizar una reconstrucción tridimensional de la anatomía del paciente. La navegación quirúrgica es usar cámaras infrarrojas, en este caso, en nuestro caso un sistema de cámaras infrarrojas que instalamos dentro del quirófano con el objetivo de posicionar en tiempo real y con una precisión submilimétrica la posición de las herramientas de los cirujanos. Con este sistema podemos determinar la posición de los fragmentos óseos dentro de la cirugía y así poder informar a los cirujanos de si la posición de esos fragmentos es correcta o no. Y por último, la realidad aumentada es un sistema que permite al cirujano ver toda la información superpuesta en el campo quirúrgico sin necesidad de mirar una pantalla externa. Entonces, el cirujano puede colocarse unas gafas de realidad aumentada que le proyectan toda la información en frente de sus ojos o puede mirarlo directamente en una pantalla externa o en un móvil. El modelo tridimensional obtenido se emplea para comparar con la planificación los resultados, comparar esa forma que se ha obtenido y también para ver a lo largo del tiempo si esa forma se mantiene. Luego la operación fue muy bien, pues hombre larga, pero bueno, no hubo ningún problema. La niña se recuperó muy bien y bueno, pues nada, luego llevó un casquito, un tiempo, unos meses y sin ningún problema. Es que todo fue fenomenal. Ninguna ni fiebre, ni molestia, ni dolor, ella no se enteró para nada. O sea, que genial, saludos. Pues estoy encantada, es que no se nota nada, es que a nadie le nota nada. Salvo que lo sepan, que ya se puedan fijar un poquito en la cicatriz o que toques así un poco la cabecita, que se nota un poco. Así hay apariencias que no tiene nada, ni un bulto, nada, está fenomenal. Yo estoy, vamos, encantadísima. La suma de toda esta metodología, de esta planificación virtual, de estos métodos de navegación intraoperatoria, de cirugía guiada, de tener a los ingenieros dentro del quirófano, ese tratamiento multidisciplinar, nos va a permitir tratar a cada bebé de manera personalizada. Ya no hay un tratamiento más o menos a ojo, es un tratamiento exacto, individualizado, con un plan personal para cada bebé que nos va a permitir ofrecerle resultados individuales, exactos, predecibles y que se van a mantener en el tiempo. Por lo tanto, esta nueva medicina de precisión ofrece campos amplísimos de mejora en el tratamiento de las deformidades.